En esta noche triste me la pasa alcoholizado Estoy solo porque daño a los que están a mi lado Triste aborrecido porque feliz nunca he sido Y las veces que he reído es porque yo lo he ofendido Muchos que me dicen que escriba algo bonito Y escribilo sin pasarme para mi es como un mito Le recé a Dios sin respuesta y yo me canso Es por eso que ahora mejor con el diablo transo Aunque siento que no avanzo, soy bueno pa' lo malo Lo que no se aprende por la buena se aprende con palos Sea la buena o a la mala, lo que más te cala Que ahí te das cuenta al final, quién está a tu lado Tantas cosas que decir y son tantas las que guardo Solo de pensar me sabe un trago amargo Si creo en Dios o no, eso no va a cambiar algo Porque son mis acciones quienes definen lo que valgo Dejé el medicamento porque ya no me resulta No me sirve lo que tomo ni tampoco las consultas Su vida si fue java, nadie dijo que era fácil Mucho menos que la carga vida que llevase frágil El apoyo de los míos, man, el que no está presente Lo juro por ustedes que siempre yo voy al frente Carnal, te llevo en la mente, te mando el presente Y nos veremos pronto cuando me llegue la muerte Vivir no es estar vivo y eso ya lo he comprobado Estoy un poco agotado, pero sigo aquí parado Perdido más de lo ganado Normal mi hermano, pero siempre en la lucha Como todo un buen soldado Y ya no pienso en esos que mordieron mi mano Si ya no están ya no, para mí eso es pasado Nunca me acobarto porque en esto estoy claro Que el Carmen es quien decide, yo me quedo callado Soy un caballero sin modales que cabalga A veces siento la presión de tanto peso aquí en mi espalda ¿Quién me ayuda y me dice que se mantiene conmigo? Pues si tengo que estar solo, yo mismo me abro el camino Tengo tanto que decir, hoy no me quedo callado He hecho cosas buenas, pero también he fallado Un brindis por los míos que se prestan a mi lado Y salud por lo bueno y malo que a mí me ha pasado Tengo tanto que decir, hoy no me quedo callado He hecho cosas buenas, pero también he fallado Un brindis por los míos que se prestan a mi lado Y salud por lo bueno y malo que a mí me ha pasado Hoy no me quedo callado, pues ya callé mucho tiempo Por eso voy en el micro y digo todo lo que siento Este es mi momento, te lo juro Que cuando escribo de dentro a mi alma la desnudo El tiempo corre, corre, ¿para qué vivir corriendo? Si ya el tiempo de por sí nos está jodiendo El culpable de todo seguro nos está viendo Y de nosotros el cabrón se está riendo Les abrí las puertas a muchos de los míos Y cuando les pedí pasar a mí me la cerraron Por eso mejor en un cabrón me he convertido Y me digo fuck you por haberlos ayudado En la música un guerrero día a día le batallo En la mañana me despierto cantando como los gallos Me acuerdo de chamaco, los cuadernos los llenaba De esas canciones y letras que ni rimaban Esa era mi vida, la music me consumía Las letras me llenaban pues mi alma estaba vacía Por depresiones que estaban pasando en esos días Una lágrima menos cada vez que yo escribía Hoy sigue llenando esos huecos que están vacíos Me canto a mí mismo al amor y al caserío Aunque se preserió pues ya casi ni me río Y por golpes de la vida ya casi en nadie confío Hoy puedo hacer canciones que te van a sacar lágrimas Y otras que tal vez te ayuden a pasar páginas O de esas que hasta dirás que soy una máquina Cuéntame tu historia, la redacto si te animas Tengo tanto que decir, hoy no me quedo callado He hecho cosas buenas pero también he fallado Un brindis por los míos que se prestan a mi lado Y salud por lo bueno y malo que a mí me ha pasado Tengo tanto que decir, hoy no me quedo callado He hecho cosas buenas pero también he fallado Un brindis por los míos que se prestan a mi lado Y salud por lo bueno y malo que a mí me ha pasado